Ya tenemos ahí calendario preparado, algunas actividades ya definidas con fecha, horarios y programa y otras actividades que apenas estamos detallando, pero sí ya empezamos el mes de septiembre con la concentración ya tradicional de bikers, que ahora viene el doble grande y con la novedad de que Nogales ganó ser sede nacional de la junta de bikers que se lleva cada año. Entonces ya estamos teniendo buenos resultados, resultados en la ocupación hotelera que es una de las cuestiones que más nos interesan. Digo, obviamente algunos hoteles más beneficiados que otros pero en general ya se están reservando lugares para esas fechas. De hecho cada vez más gente se quiere sumar a las actividades que esta frontera está realizando, sobre todo en conjunto con nuestra ciudad hermana, Nogales, Arizona. En relación a las actividades de los domingos, ¿se están realizándolas? ¿Hay proyección o hubo una pequeña pausa? Sí, hubo una pequeña pausa para reafinar lo que era la actividad. El alcalde, el licenciado Ramón Guzmán, ya lo pidió que afináramos un programa ya que sea más consecuente y sí, sí estamos en eso y pronto ahí daremos la novedad.